Maquillate y ponte de 10 Que sobre el aceite recogeré Con ese flow, baby, se ve Que eres una diva y huele a Chanel Ya está preparada toda la banda Pa' esta noche aquí en la beach Con sabor a rumbo y flamenquito De ese que te gusta a ti Yeah, yeah, yeah Con una española de guitarra Los dos nos pegamos así Y llenamos la copa con dulce licor Pa' que me lo bailes, esto se lo canto yo Tocando palmas Se alegra el alma Vuelan los duendes por la playa de San Juan Pa' que no lloren los corazones Si yo te canto, tú te pones a bailar Dale que dale, taconé, ole, ole Pa' que se vea la luna llena de colores A mí lo damos todo hasta que se ponga el sol Bailamos, ole, 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 ole Como te mueves a mí me dan ganas Con ese cuerpito parece colombiana Rótame la bola de cristal gitana Pa' que entre lo bueno y lo malo se vaya Vetele, cabrón, como ese lebrón Pero suavecito mientras suena camarón No importa si esto se acaba Porque seguimos mañana Dale que dale, taconé, ole, ole Pa' que se vea la luna llena de colores A mí lo damos todo hasta que se ponga el sol Bailamos, ole, ole Dale que dale, taconé, ole, ole Pa' que se vea la luna llena de colores A mí lo damos todo hasta que se ponga el sol Bailamos, ole, ole, ole Tocando palmas Se alegra el alma Vuelan los duendes por la playa de San Juan Pa' que no llores Los corazones Si yo te canto, tú te pones a bailar Dale que dale, taconé, ole, ole Pa' que se vea la luna llena de colores A mí lo damos todo hasta que se ponga el sol Bailamos, ole, ole Pa' que se vea la luna llena de colores A mí lo damos todo hasta que se ponga el sol Bailamos, ole, ole Dale que dale, taconé, ole, ole Pa' que se vea la luna llena de colores